Todo por fin uno lo va a saber y lo diría, es un escritura que aparentemente no debía de ver, es una escritura grande, por lo que te pida desde 10, 15 milímetros, 20 milímetros, no es una medida indígena que sea tan pequeña que sea como usted, generalmente un lado más pequeño que debería ser de 15, y de ahí a cuatro, a cuatro, a cinco, a lo mejor del espacio, porque tienen problemas de espacio en la calle, pero sí, a través de la situación, la verdad es que estábamos. Y por acá usted tiene que, ¿con el orden? Sí, la de la mezcla de los ambientes. Para decir, capacitación, para la mezcla de los ambientes. Porque tú vas a ver que la mezcla de los ambientes tiene que ser humildad, no? ¿Cuántos propiedades? ¿Cuántos propiedades? ¿Cuántos propiedades? Sí, la de la mezcla de los ambientes. La de la mezcla de los ambientes es un trabajo de la máquina, la máquina que va a indicar cuánto está liberado. ¿Entonces ahí lo dice? Ahí lo dice. Y la utilidad, para medir la utilidad, depende de la técnica que vas a utilizar, es decir, se va a poner, es decir, vas a colocar una lámina, una placa, una, 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 una contra la otra, pero esa medida, la distancia, podría medir el asesino, para estar más seguros. Pero es una medida grande, igual que más grande, que hay que dar, pero mayormente no hay dificultades. Y luego, casi la de la mezcla de los ambientes, no, hay una máquina robada, hay una máquina robada, no necesitas que esté libre. Pero entonces, creo que tenemos que tener un mostrado para que nos vea. A todos los que vayan a utilizar la botella de la científica, es una vez que defiende el proyecto. La universidad, la cabrera, pues de todo el otro lado, es una carta de discurso. Y con esto ya pueden ir a la botella de él. A ver, con eso ya hay más necesidades. Para que puedan venir a ver y revisarla. A ver, con eso ya hay más necesidades. y si eso no hay, hay que sumar que las indicaciones estén bien claras para que la persona no conforme a la niña, las indicaciones no van a ser precisas, y habría que ver la magnitud de socios, para que estén registrados en la sociedad, habría que ir viendo eso de socios, y por otro caso el tema es, hay que ver la magnitud de los discos, ahí lo que tienen que hacer es capacitarte para que todos los discos se queden parejos, porque todos los discos ahí vamos a la máquina, todos están parejos, si no están parejos, la magnitud de la respuesta va a ser muy variante, y no hay que ver la magnitud de los discos se queden, y no hay que ver la magnitud de los discos se queden, y no hay que ver la magnitud de los discos, Después, el grupo de Dios Puedo saber cosas Pero Dios era más Y que ya era Pero la preparación De los hijos de la familia No se han olvidado Entonces, ya lo he visto Bien, Kima Y el tema de También, por la edad Que se le va a hacer A, para que ya se quita Y ahí es Vas a trabajar De algo que está En el libro Vas a trabajar Con un libro En el metal Para hacer Desimitación Y ahí hay que Explicar con la forma ¿No? ¿No?